Y otra de las cabezas, otra la pared, un diablo que yo soy, esta historia se repite siempre una y otra vez. Siempre, 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 hay una nueva oposición, despertando en el cielo de la esquina. Si violencia no lo hace mal, estamos bien contando en la posición. Cuando cae la noche azul, no me ha llorado sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. ¡Oh! Tu poder es ideal, lo que vive en tu interior será tu realidad. Para bien o para mal, es tu fe y la cruz, el sueño de aquí, la libertad, ¿cuál es? Y para un mes especial, no sostén a bien. ¡Oh! ¡Oh! Y para bien o para mal, no va a mal, nadie duerme por aquí, la cruz, el sueño de aquí, la cruz, el sueño de aquí, la cruz, el sueño de aquí. que nuestro instinto anima. Es así. Y deshaciendo de incierto, es mi ventre sebolla. Comencemos ahora y aquí, una vez más esta noche. ¡Dale, dale, dale! Ya nos cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a casar. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a casar. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a casar. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí. Todos salen a casar. Todos salen a buscar. Todos salen a casar. Todos salen a casar. Su amor.